Voy a un café mate Las mates que atiendes Aquí debe... ¿Esto no es Shasnova? ¿Esto no es Pikachu insano? ¿Esto no es de Rubius? ¿Esto no es Silvek? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen? ¡Qué buen servicio! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué? Ellos... Que se reúnan en un sitio Y te juro que habrá un montón de stonks Y que vayan a... A Kijabara Sí... Falta el Mariano también, ¿eh? Los demás no conozco Qué linda... Linde, lindo ¿Quién es él? Se llama Fallo Decirle que está... Chula Le queda bien sumido, Fokuin Qué chula, güey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!